Creo que no hay nada aquí que podamos hacer Vamos a ver Vamos a la mini vuelta y si no, seguimos salvando otro sitio Mira, sí, aquí hay alguien que te quiere dar una misión Vamos a acertársela Y la hacemos Este señor ¿Qué está pasando? Vale, a ver, ¿qué lugar nos ha recomendado? ¿En el mapa? ¿No? ¿Solo era para hablar o me va a dar alguna misión? ¿Diarios? Pues no, no es ninguno de estos. No sé si... Por aquí hay una zona de haiku, por aquí o yo que sé. Perdió las casas y bueno, lo que hayan matado a los mongoles, malditos sean. Pues nada, no creo que haya nada más. Vamos a ver, ojo, ahí, ese árbol es... Ahí es una zona. Ya no era de chutsu. Vale, pues vamos a teletransportarnos con un viaje rapidito. A la siguiente zona. Mira, vamos a ir aquí. Y después, mira. Sí. Voy a coger el cabello, haremos esta y después iremos aquí. Espera, si no lo marco, no puedo ir. ¡Cagüey! Vamos a coger la flor esa. ¡Vamos a coger la flor! ¡Vamos a coger la flor! ¡ lah! ¡Un campamento de refugiados! Vale. Aquí hay un nuevo teletransporte. Tienda. Mira ahí a alguien pa darte una misión. Trampero. Este es el que te da nuevos colores Sombra del guerrero Vale, en 15 de mi Por una flor no me puedo comprar ninguna de estas nuevas Del arco no hay nada nuevo De armaduras Esta no la tengo Los sombreros, me quedan estas dos cintas, una lila La maría le quedaría guay con esta Pero me mola más lo que llevo Venga, ya que hemos descubierto este campamento Vamos a hacer la misión esta A ver Supongo que te dará una misión Oh, esto puede ser una misión mítica de esas Si, un relato mítico Gosaku, el inquebrantable Y recompensa armadura de Gosaku Ostras, allí es el nuevo territorio Bueno, si lo hemos desbloqueado Vamos a hacerla De teletransporto al de este de bambú que hemos descubierto Y hacemos esta misión Así sabemos que se obtiene en ese campo de refugiados Y... ¿Qué se hace? Bueno, tienes que llegar a la acto Si no, no puedes hacerla, mínimo Y ese pájaro Esta gavideta, mírala Está volando Bueno, ya vamos al caballo Caballo Y vamos al relato mítico ¿Qué quiere decir? C intelligible Quién Qu Estábida Corral Primero épouxs Exceptos Carlos Desde la Arrim Tactos Estábora Capas ¡Suscríbete! 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 Pues ya hemos llegado a la aldea Akashima y aquí nos tiene que contar la historia de la armadura ¡Suscríbete! 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 ¡Futa Mojo se to Isoji mo en mae! ¡Hakashima no zoku, Totoo o comite, Tuzshima ni gai o na se ni! ¡Suscríbete! 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 ¡Mono no fu no vaule no yubitaru o kikite izureba! ¡Kabane no mi gozo no no kakchuu o tsukuru o mi de! ¡Ve, urua, siki ni hikarete! ¡Yoroi o kase me nu! ¡Yaya ya! te zoku wa gozaku no mura ni itareli! ¡Tatakarzu wa alu kagiri o ubai toraれんと悟りte! ¡Gosaku ha yoroi o mi ni cusku! ¡Zoku no uchi kakari te kitaru ni! ¡Gosaku o sorete, te ga fure! ¡Ah! ¡Hina! 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 Hina! ¡Hina! Comenzamos el... la misión de Kossaku, el inquebrantable! ¡Hina! ¡Hina! Hina! Hina! ¡Hina! Hina! ¡Hina! ¡Hina! Vale, para poder hacer esto, tienes que hacer primero las seis granjas, que te las marcan. Una, dos, esta también era otra. Tres, que ya la tengo, cuatro, cinco y seis, te piden que entre ya por todo. Vale, pues esta misión entonces no puedo hacerla. Esta misión no se puede hacer hasta que tengas todas las llaves, así que se va a tener que dejar en pausa, aunque ya tenemos este teletransporte. Vale, pues ahora sí que podemos hacer el relato mítico de Gosaku, el inquebrantable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Sube a la cima de la colina Vamos a abrirte la puerta, yo la cerraría Bueno, ahora toca escalar ¡Suscríbete! 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 ¡Sus! 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 ¡Uu! ¡Uu! ¡Aleka! ¡Gosacu no yoroi! ¡Uwasa doori Kamooko de tameste de miro! ¿No? ¡Suscríbete! Cinta de Gosaku. La llevaba atada el legendario Gosaku. Bueno, no iba con casco, iba con esta armadura. Ah, sí. Vamos a ver sus beneficios. Bueno, en el mapa está aquí, donde los campos de arroz del viejo Togo. En Toyotama. Vale, vamos a ver... Atuendo. Gosaku. Aumenta la salud en una cantidad moderada. Aumenta de forma moderada el daño desequilibrante. Matar a un enemigo desequilibrado restará un 10% de salud. Está bien. Tienen más vida con este traje. Y el desequilibrante es mejor. Cuando te bloquean, lo desbloquean más rápido. Eso es lo que entiendo. O sea, esos ataques, con haciendo el ataque pesado, pues, haces que se desequilibre más fácilmente. Y matar a un enemigo desequilibrado restará un 10% de salud. O sea, lo vas a desequilibrar y después lo vas a matar seguro. Es un... Una regeneración de vida, pues, bastante buena. Y si lo combinas con... El talismán... De Amaterasu, creo que es. Amatar enemigos restablece una cantidad moderada de salud, pues... Y te curas toda la vida. Y así no va dependiendo tanto de la determinación. Está bien. Y así no va. Y así no va. ¡No! Y así no va. Y así no va.